Bienvenidos a Amstronitos Infiltrados. Estamos con un juego de terror. Se llama Rec Beyond the Lens. Algo parecido a grabando o grabación detrás de la lente. Nombre de esto en inglés para intentar llamar la atención. El juego es de un portugués. Lo ha hecho un intención por el estilo gráfico que tiene, el uso que hace de la luz y lo inmersivo que es. La verdad que funciona. Lo poquito que nos muestra funciona. A ver si es capaz de hacer algo un poquito más largo que no dure tan poquito y podamos disfrutarlo. Yo lo que he jugado, lo que he podido jugar, me lo he pasado bastante bien y me ha encantado. Y también me recuerda a otros juegos de autores independientes como N4P4, así que creo que es N4P4, que hizo que al juego, que no me acuerdo ahora el nombre de la noche, siempre se me olvida, era apartamento, apartamento, no me acuerdo el nombre, ahora mismo. Por aquí pondré la pestañita por si queréis ir al juego, al juego de terror aquel, que íbamos a casa de nuestro abuelo a por el álbum de fotos. Y bueno, las de cosas que nos pasan. Siéntate ahí. Me cago en su muela. Me cago en su muela. Hostia, qué pedazo de mano. Es por aquí, ¿no? Parece que es por aquí, pero en esa casa. Y lo bien diseñado que está ese videojuego. Eso sí que es un juego, como muy corto, pero muy interesante y bastante chulo. También tenía errores, es normal, porque realizado por una persona, pues que esperas del testeo, ¿no? No puede estar una sola persona, todo, ¿no? Gráfico, sonido, ambientación y luego el testeo que sea perfecto. Es normal que tenga fallo. Pero a un juego os recomiendo, ¿eh? Ese del apartamento, ese sí que os recomiendo que lo juguéis. Este, bueno, pues le echáis un vistacillo a mi partida por la siguiente cosilla. Lo que ocurre, que bueno, pues el juego está repleto de bugs, está repleto de fallas técnicos que hacen que te lancen fuera del juego. Y bueno, es que termina abruptamente. Yo lo he intentado varias veces, ¿eh? Lo he instalado, lo he vuelto a jugar varias veces en directo. Digo, a ver si es cosa mía, de verdad, pero al parecer es que acaba así. Como veis, cuando se termine mi partida, veréis, porque no hay comentarios, veréis que acaba de forma abrupta. Vale, no sé si me hace falta hacer algo, no sé si hay algún elemento que no he conseguido activar, porque varias veces que he jugado, por ejemplo, al principio aparece una mochila. Pues la mochila en las otras partidas no aparecía. Y es que no es muy intuitivo el juego en algunos aspectos. Pero bueno, está entretenido, me parece bastante interesante para estar creado por una sola persona. Y claro, como me ha recordado a mi juego favorito de terror hasta ahora, que es Visage, pues nada, yo digo, lo voy a subir por lo menos para que sigamos a esta persona, que tiene el juego en Steam. Nos tiene puento como juego, pero vamos, no llega ni a demos. Hay muchas demos que yo he jugado, o que hemos jugado todos, que son muchísimo más largas que esto. A no ser, y esto lo quiero dejar claro, que simplemente esté rota, esté roto y sea más largo. Para llamar a los juegos tendría que tener un final, un principio, una trama y un final. Y bueno, este juego se queda ahí como una experiencia. Así que bueno, pues disfrutadlo. He traducido unos poquitos textos, nada más. Tampoco es que haya muchos para que os metáis en la historia. Y que en principio comienza con un investigador de sucesos paranormales, que tiene un canal en redes sociales. De eso va la historia. Le han contado que ha pasado unas desapariciones y que el origen está en esa casa. Y ha ido a investigar. Espero que os entretenga un rato. Nos vemos en el próximo reto. Amstrad, videodrome o juego de terror. Nos vemos. Adiós queridos. Y no olvidéis seguir al reto. Al reto amstrad. Adiós queridos. Adiós. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. What? No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!